Y ahí vamos a estar en el estadio, aquí viene el ministro, le vamos a pedir que se acomode el ministro. Como está, estamos en vivo y en directo en estos momentos. Cuéntenos acerca de su visita acá a la región de la Araucanía, en especial acá a la Universidad de la Frontera. Bueno, hemos estado desde ayer visitando algunas comunidades. El objetivo principal ha sido acercarnos a los saberes ancestrales, que son parte, ¿no es cierto?, de la línea del gobierno de hacer converger los saberes y comprendernos un poco más. Hemos tenido una experiencia muy bonita con las comunidades. Y también hemos participado en esta ceremonia hoy día acá en la UFRO, que está haciendo un esfuerzo de integración muy importante, con una ceremonia que tiene un alto valor desde el punto de vista de la cultura y de la comovisión del pueblo mapuche, pero también tiene un impacto en el acercamiento de los pueblos y de las personas. Como Ministerio, ¿hacia dónde apunta el trabajo en la gestión? Ya durante el gobierno anterior hubo un trabajo importante con la Universidad de la Frontera en el desarrollo de vacunas contra el COVID, pero ¿cuál es el camino que hay que seguir ahora? Bueno, nosotros desde el Ministerio estamos trabajando fuertemente por avanzar hacia un modelo distinto de desarrollo y en ese contexto la investigación descentralizada, por ejemplo, en temas transdisciplinarios, la forma de grandes desafíos, los temas de crisis hídrica, cambio climático, los temas medioambientales son muy importantes, la integración de diversas culturas y saberes, los temas de biomedicina. Estamos trabajando desde el Ministerio para promover que Chile recupere sus capacidades de producir vacunas en nuestro país. Estamos también trabajando fuertemente para generar unas capacidades de producción satelital que permita, por un lado, el monitoreo del territorio para crisis hídrica, desastres socioambientales y también para mejorar las comunicaciones, que es un tema que yo creo que acá en la región es muy sentido, que la Internet, llegar con la conexión a todas partes, también es un elemento clave de esta etapa de la gestión del gobierno y del Ministerio. Claro, la conectividad quedó en evidencia en muchas ocasiones. Lo importante era además conectar más Chile, de hecho quedó en evidencia gracias a la pandemia esto. ¿Cuál es el registro que queda dentro de la región de la Araucanía? Además, una zona en la cual tiene muchas zonas rurales y por lo cual se complica además la conexión. Bueno, sí, nosotros estamos conscientes de que existen brechas que son muy profundas para el acceso a las conexiones, que son fundamentales, sobre todo en épocas, por ejemplo, de pandemia o de confinamiento, donde muchos estudiantes han tenido que irse a sus casas, no se van a poder estudiar, y no todos tienen el acceso adecuado. Yo creo que es una preocupación importante y tiene mucho impacto en el desarrollo de las capacidades de los niños. Por eso creo que el gobierno está trabajando fuertemente en un trabajo interministerial con otro ministerio, Telecomunicación, el MOP, para mejorar la conectividad y de alguna forma también en un corto plazo empezar a cerrar esas brechas de acceso a la Internet que tienen la gente en diferentes lugares del país. Ministro, el Presidente hablaba de cuidar a las universidades estatales. Hoy en este momento estamos en una. ¿Cuál va a ser ese cuidado? ¿Cómo se va a trabajar con ella durante esta gestión? Bueno, cuando uno habla de una nueva forma de gobernar, tiene que ver también con el rol de lo público, el Estado, cómo el Estado promueve el desarrollo regional, cómo ayuda a que se generen mejores capacidades en el país. Y las universidades del Estado, las universidades públicas, son el brazo instrumental, ¿no es cierto? Son la forma como nosotros podemos llegar con soluciones a la población. Por lo tanto, el fortalecimiento está a través de fondos basales, a través de promoción de programas específicos que tienen que ver con la incorporación de la mujer, tiene que ver con la multidisciplina, tiene que ver con la colaboración por sobre, la competencia y el aporte que tiene que hacer junto a los gobiernos regionales, junto a las empresas de la región y junto a otras instituciones, universidades y diversos grupos étnicos de poder construir un proyecto regional que sea más equitativo y que permita superar las brechas que yo les mencionaba anteriormente. Y les consultan acerca de los lugares donde se ha visitado durante esta visita almería. En una comunidad tuvimos una conversación con un grupo de científicos de diferentes universidades de la región y también algunos machi, algunos sabios que estaban ahí presentes. Tuvimos una discusión, nos hicieron algún acercamiento respecto a la Combovisión Mapuche. También hablamos sobre los temas políticos, históricos, ¿no es cierto? A los orígenes de los conflictos, a la necesidad de buscar soluciones. Y después empezamos a conversar respecto a cómo integrar esos conocimientos a la línea de conocimiento general del país. O sea, Chile necesita aplicar todas sus capacidades científicas, tecnológicas y también sus saberes ancestrales y culturales para poder construir una mejor sociedad. Y en eso concordamos fuertemente. Hoy día participamos en esta actividad y más tarde vamos a tener actividades adicionales visitando algunos memoriales, ¿no es cierto? Y los regresamos a Santiago. Yo creo que la misión ha sido acercano en esta ocasión principalmente a la etnia mapuche, a los pueblos, a las naciones, a nivel de conversaciones filosóficas, se podrían decir, pero en el fondo lo que estamos apuntando es a un mejor vivir, a una mejor convivencia. Miguel Ángel, las palabras del ministro de Ciencia en su visita a la región de la Araucanía, especialmente a la Universidad de la Frontera. Eso pasa por aportes financieros. ¿Tendrá la universidad alguna línea particular para potenciar esa línea de investigación local desde las regiones? Permiso, perdón, perdón, no te entendí la primera parte de la pregunta. La primera parte, el ministro concuerda en que hay que potenciar la investigación, tal como lo dijo el presidente de la República, pero para eso se necesitan recursos económicos. ¿Habrá alguna línea especial para el aporte de la universidad? Ah, voy a preguntarle, aquí está hablando. Ministro, mencionaba el potenciar la investigación. Para eso se necesitan recursos, no es barato hacerlo. ¿Habrá una línea especial desde el gobierno para eso, para trabajar con la universidad en general? Bueno, uno de los desafíos más importantes que tenemos en este momento es aumentar el presupuesto en ciencia, tecnología y conocimiento. Hay una decisión que fue manifestada en el discurso presidencial, ¿no es cierto? En torno a esto, también está todo este impulso a la reforma tributaria que está impulsando el gobierno con el fin de capturar mayores recursos para el Estado para poder financiar este tipo de iniciativas que son tan necesarias en el largo plazo. Entonces, hoy día creemos que junto con la reforma de salud, con la reforma de pensiones, la reforma tributaria es un elemento clave para poder garantizar en el largo plazo el financiamiento de la ciencia. Pero no obstante, hoy día ya estamos trabajando para el próximo año para hacer un aumento presupuestario importante y parte de esos fondos van a ir a proyectos regionales para el desarrollo regional y yo creo que hay bastante expectativa respecto a eso. Perfecto, ahí la respuesta. Muchas gracias al ministro Miguel Ángel respecto a los recursos de dónde se sacan también para poder invertir en investigación en distintas universidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!